Estas decisiones, estos mensajes tan ideologizados van a acompañarnos de aquí a que termine probablemente la legislatura, salvo que de pronto le vayan diciendo sus asesores que lo de perder el centro y recuperarlo cuando nos vayamos acercando a las elecciones va a ser francamente difícil. Algunas veces oímos al presidente y podíamos estar perfectamente oyendo si hubiera sido o si continuara a Pablo Iglesias, es decir, algunos de los mensajes son absolutamente podemitas de verdad, es decir, cuando él se enorgullece de decir que es una política socialdemócrata, yo creo que los auténticos socialdemócratas del Partido Socialista, que deben de quedar muy pocos porque habrán huido o estarán en el refrigerador con estos calores o estarán quitándose la corbata, no darán crédito. Y luego es un presidente, estamos asistiendo a una, no solamente, bueno, lo de la corbata ahora lo comento porque me parece un chiste, un chiste muy poco afortunado, pero está poniendo en el foco de atención a sectores que son determinantes, es decir, no puede decir, dirigirse a la señora, perdón, a Ana Patricia Botín y al señor Galán y decirle lo que les ha dicho en el rueda de prensa. Son nuestras empresas, son empresas españolas que crean, que tienen una imagen internacional muy importante en países muy cercanos y muy lejanos al nuestro, que tienen una potencia de creación de empleo y de riqueza formidable y no puede ser que un presidente de gobierno, por muy simpático que le parezca este tipo de aseveraciones y tal. Yo creo que él identifica lo que dijo en una famosa entrevista en televisión, eso de que los señores del puro de la Villa de Madrid están deseando que me vaya, en este caso para mantener el equilibrio, la paridad, ha metido a Ana Patricia Botín y ha dicho una mujer y un hombre, pero yo creo que piensa eso. Y por último, es decir, hemos tenido muy mala suerte, salvo con el señor Rajoy,